¡Hola mis amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Están listos para comenzar? ¿Sí? ¡Pues vénganse! Para esta receta vamos a ocupar frijoles, los de tu preferencia, de 3 a 4 tomates, un chile campana rojo, cebolla, ajos, orégano y pimienta, cilantro, una lata de salsa de tomate o puré de tomate, chorizo de puerco, jamón ahumado de puerco, tocino ahumado de puerco, salchicha de tu preferencia, yo le voy a poner salchicha ahumada de res, opcional un poco de cerveza y por último también opcional unas costillitas de puerco. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a cocer los frijoles. Aquí tengo ya una olla con suficiente agua, ya está hirviendo. Vamos a agregar los frijolitos. Yo estoy utilizando del frijol pinto, pero utilicen el de su preferencia y de cantidad, esto es una libra y media, que viene siendo como medio kilo más o menos, pueden hacer la cantidad que ustedes quieran también. De la cebolla que teníamos le vamos a poner un cuarto, un cuartito de cebolla y un diente de ajo. Lo vamos a dejar que se cocine por una hora y media a temperatura media baja. Traten de ponerle suficiente agua a los frijoles para que ya no tengan que agregar más, pero si el agua se empieza a reducir, pónganle agua que esté caliente o hirviendo. Vamos a aprovechar el tiempo para empezar a picar ya todo de una vez. De tomate pues le pueden poner de 3 a 4, depende del tamaño del tomate. Yo sí le voy a poner 4, porque pues están chiquitos. De cebolla le ponen la cantidad que ustedes gusten, yo le voy a poner esta mitad. Del chile campana o pimentón o chile morrón, como lo conozcan, le voy a poner solamente la mitad. Y de ajos le vamos a poner 2. Ahora sí amigos, vamos a picar todas las carnes. El chorizo solamente le voy a quitar la tripita. Estoy utilizando de 2 marcas de chorizo, porque siento que así, cuando mezclan de 2, como que agarra el sabor más intenso y queda más rico. Pero no importa, utilicen solamente el que tengan en casa, está bien. Y de chorizo aquí son como unas 12 a 15 onzas, pero pues, esta receta es como un poquito, digamos, al gusto, que tanto usted le quiera poner de cada cosa. Le quiere poner más, menos, como usted quiera. Miren, aquí tengo las salchichas. Estas salchichas son de res, miren. Son salchichas ahumadas. Pero si a usted no le gustan o no las puede encontrar, voy a utilizar estas, las salchichas regulares, está bien. Pero en esta receta yo les recomiendo que utilicen, por ejemplo, las salchichas, el jamón, el tocino, que sean ahumados. Eso le da como un toquecito más rico a los frijoles, el saborcito ahumado de cada cosa. Y pues aquí solamente las voy a cortar en rodajitas. Les voy a mostrar el paquete que yo estoy utilizando por si lo llegan a encontrar o las quieren usar. Son estas, miren. Por aquí tengo el jamón, la cantidad pues también, la que usted quiera. Seguimos con el tocino. El tocino pues es ahumado también, ¿verdad? Si le quisiera poner de pavo, pues póngale. Pero para los frijoles charros, amigos, es el tocino de puerco es el que le va perfecto. Porque aparte pues la grasita que trae es lo que vamos a utilizar para guisar todo. Y de esto le estoy poniendo una libra que viene siendo, ¿qué? Medio kilo, menos de medio kilo, más o menos, ¿ve? Y ya de último tenemos las costillitas de puerco. Así es como yo las conozco. No sé si ustedes las conozcan por otro nombre. Son estas costillas que tienen estos huesitos aquí, miren. Estos huesitos chiquitos. Las cortamos entre el medio de los huesitos. De esto le voy a poner solamente cuatro pedazos de costillas que son como un poquito más de una libra. Igual como un medio kilito. Ya pasó una hora y media desde que pusimos a cocer los frijoles. Ya vamos a empezar a cocinar todo. Comenzando por el tocino. Lo dejamos hasta que suelte toda la grasita y quede doradito, pero no demasiado dorado, ¿ok? Solamente lo suficiente. Ahorita les voy a mostrar cómo. Luego de unos cuantos minutos, así es como les va a quedar el tocino. Miren, ya está doradito y ya soltó su grasita. Vamos a sacarlo. Aquí mismo en esta grasita vamos a poner a dorar las costillitas. Ya las lavé. Como pueden ver, estas costillitas ya están, miren. Así les tienen que quedar bien doraditas. Huele bien rico, huele como a chicharroncito. Y pues también sueltan grasita, ¿ven? Soltaron bastantita grasita. Los frijoles ya llevan como dos horas desde que los pusimos a cocer. Les voy a quitar ya el ajo y la cebolla que le pusimos. Vamos a agregar las costillas. Solamente las costillas, la grasita no, porque lo vamos a ocupar para guisar lo demás que nos falta. Y en este punto también le voy a poner un poquito de sal, porque recuerden que cuando los puse a cocer no les puse nada de sal. Solamente les voy a poner un poquito, porque pues todo lo demás es saladito. Ahora ponemos las salchichas. Ya están, hay que sacarlas también. Ya en este punto, aquí lo voy a dejar a su criterio. Si le quiere quitar grasa o la quiere dejar toda esta grasita, ya sería el gusto personal. Pues entre más grasa, los frijoles quedan más ricos, ¿verdad? Pero yo se lo voy a quitar un poquito, porque sí tengo bastante grasa aquí. Del tocino y de las costillas sí es mucha. Así que yo sí lo voy a quitar, pero ya usted decide. Ahí está la grasita que dejé. Ahora sí vamos a poner el ajo, la cebolla, el pimentón y el tomate. Esto ya está así bien sofreído. Vamos a poner el chorizo. El chorizo ya está bien cocinadito. Ya de último vamos a poner el jamón. Lo dejamos por un minutito y esto va a estar listo. Ahora sí vamos a poner todo lo que tenemos aquí en la cacerola. Esto huele bien rico. Ponemos el tocino. Agregamos la lata de puré de tomate. Utilicen cualquier marca. Yo les estoy poniendo esta del pato, pero la que encuentren. Solamente que sea ajo de tomate, puré de tomate, está bien. Y esta lata es una lata pequeña de 220 gramos. Le ponemos dos pizquitas de pimienta negra y una buena pizca de orégano. De la cerveza que tenemos por aquí, le vamos a poner como la mitad. No se preocupen, esto solamente para darle sabor. El alcohol se va a evaporar. Solamente un poquito para darle sabor rico. Miren, fue lo que le puse. Ni la mitad yo creo que es. Esto ya hirvió por unos 10 minutos. Ahora sí vamos a poner la salchicha. Yo se la pongo hasta el último porque no me gusta que quede como inflada. El cilantro que ya está aquí bien picadito. Póngale un buen montoncito. Un manojito. Si de casualidad en su cocina tiene epazote, pues le pone epazote. También con el epazote quedan más ricos. Y pues ya esto lo vamos a dejar unos 5 minutos. Y ya le vamos a pagar. Aquí le voy a dar dos opciones de que usted le pueda poner extra. Si gusta, le pueden poner chicharrón de puerco en pedacitos. Ya será opcional. O le pueden poner jalapeños en vinagre. Miren, yo se le voy a poner unos cuantos jalapeños en vinagre. Y un poquito de zanahoria. Un poquito del vinagre. Verifican de sal. Si creen que le hace falta, le agregan sal. O le pueden poner sasón de pollo. Lo que usted quiera. Los frijoles también ya están bien blanditos. Solamente les voy a dejarnos 5 minutitos. Y ya, esto ya le vamos a pagar. Así es como quedan los frijoles. Miren, el colorcito que agarran. La grasita. Ya están listos. Yo sí les puse un poquito más de sal. Porque senté que le hacían falta. Pero ya, miren. Vamos a probar. Amigos, ya llegó el momento de probar estos frijoles charros. Miren. Le voy a poner solamente un poquito de limón. Unas gotitas ahí. Así, poquito. Miren el color que tienen. Ay no. Y huele súper rico. Tienen ese olorcito como ahumadito por todo lo ahumado que le pusimos. Deberán de llamarse frijoles con olor y sabor ahumado. Miren. Ay no. Ok, listos. Están bien calientitos. En verdad que no ocupan como acompañarlos con nada. Porque aquí trae todo. Miren. Con esto, un plato de estos llenas. Queda súper lleno porque trae todo. Todo el tocino. Que el jamón. Todo. La costillita. A esa la voy a agarrar con la mano. Bien suavecita. Sin palabras amigos. Tienen que hacer esto. No saben a alcohol. Para nada los niños lo pueden comer. A los míos les encantan los frijoles charros. Con el chilito. Ay me faltó el chile. Ahí está miren. Ay ya saqué el chile. Ay no pruebo. Está bien caliente. Con el chilito. Aunque le pongan los chiles adentro y un poquito de vinagre. No quedan picosos. No pican. Así que le pueden poner con confianza. Los niños no se van a enchilar. No pican nada, nada. Ya saben. Rico. Sabroso. Delicioso. Sabroso. 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 Este video fue dedicado para mi amiga Rosa Brito. Quien me estuvo insistiendo bastante con esta receta. Así que aquí está la receta por fin amiga. Y pues bueno. Ya llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes. Si quieres decir un nuevo por aquí. Te invito a que te suscribas. Pique a la campanita. Y dame muchos. Pero muchos likes. Y nos vemos para la próxima. Con más ricas recetas y postres. Y de todo un poco. Que a usted y a mí. Y a todos nos encantan. Adiós. Y coma muchos frijoles charros. Con una tortillita recién hecha. Salsa. Queso. Y con una coca bien fría. Para que amarre. Adiós.